¡Ay, papá! ¡Ajadices yo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien para mí! ¡Bien para mí! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien para el bolsoeo! ¡Bien para el bolsoeo! ¡Bien! La línea es esta. No, sacan lojos, sacan lojos. ¡Alejandro! ¡No se te explora, cabrón! ¡Fala! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ya se abrió! ¡Abiertos, abiertos! ¡Abiertos! ¡Abiertos! ¡Venga, abiertos! ¡Venga, abiertos! ¡No, no! ¡Venga, que no se lleve! ¡Ay! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De cara, de cara! ¡El uno es tuyo! ¡El uno es tuyo! ¡L uno es tuyo! ¡L uno es tuyo! ¡Venga! ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡L uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, aca! ¡Ceco, que es un chilo! ¡Tres que no te pegi, peces! ¡Chivo de las roque, te liste! ¡Venga! ¡Sóquenla! 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 ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, se saca de aquí! ¡Sacar de aquí! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Arriba! ¡Vale, la talón, la talón! ¡Mira, mira Sergio! ¡Quién lo tiene! ¡Cállate! ¡Vale, las palmas! ¡Vamos a poder... ¡No le perdían de... ¡Vi, vi, tú! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Vale, la talón! ¡Vale, la talón! ¡Vale! ¡Vale, la talón! ¡Vale, la talón! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, maricón! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vale, David! ¡Vale, vuelve! ¡Mira, mira! ¡Ale, corre, párselo allá! ¡Ale, ale! ¡Ale, párselo! ¡Ale ponerte lo tiré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Presión! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡Vale, pero se va! ¡Vale! ¡Vale, me salve! ¡Vale, David! ¡Sáquela, sáquela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dos? A mí si cogemos, estamos en la lucha, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias!